Damos la bienvenida a Villa Skype a Monserrat Kremer, Ministra de Educación. Ministra, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Yane, buenos días a todos. Bueno, empezó esta semana ya el régimen cierra para todo el periodo educativo. ¿Cómo evalúa usted ese primer día? Quisiera saber su opinión, porque hay un sinnúmero todavía de incertidumbre y de temores, de realidades fuertes que se están viviendo en este momento aquí en la Sierra Ecuatoriana. Sí, muchas gracias, Yane. En efecto, ya tenemos cinco meses y medio en Aprendemos Juntos en Casa, desde mediados de marzo. Desde un inicio dijimos sí a la educación, docentes, estudiantes y familias, y así culminamos el año lectivo, el 19-20 de la Sierra, un hito histórico, primera vez en una promoción que la recordarán toda la vida. Iniciamos Costa y ahora estamos iniciando Sierra en el marco de los cronogramas establecidos. Hemos consolidado Aprendemos Juntos en Casa y recordemos que no es solamente una educación en línea o virtual. Aparte de eso, hemos garantizado el acceso a la educación a través del reparto, por supuesto, impresión de textos, además de la teleeducación, que está cada vez más estable y fuerte, con tres horas permanentes. La radio en más de 1.470 estaciones tres veces al día. La entrega de guías para las zonas más alejadas en 12 lenguas para las 14 nacionalidades, más las guías en las áreas rurales de habla hispana. Es decir, capacitación más de 600.000 cupos para nuestros docentes que han demostrado tener una mística y una entrega única. Así que vamos adelante cada vez más bien, más consolidados y preparando, por supuesto, el escenario del retorno progresivo a clases cuando los COEs vean que es el momento adecuado. Ahora, como le digo, en estos son, es apenas un primer día, hoy es un segundo día, hoy arrancan, entran más niños, progresivamente van a entrar en esta semana, pero, digamos, siguen las mismas preocupaciones, ¿no? A pesar de que usted habla de todas estas alternativas que hay para complementar el sistema educativo, todavía en nuestros reportes vemos a madres de familia que tienen dos niños, un solo teléfono celular y viendo cómo pueden hacer para que ambos puedan acceder a la educación en línea. Ya varios colegios han establecido horarios completos, es decir, que en cada casa tiene que haber por lo menos dos o tres computadores para que los tres niños o dos niños puedan acceder a la educación. Es decir, digamos, el grueso de la gente, y quisiera que usted me confirme si es así, necesita acceder a la educación online y todavía estamos cortos en cuanto al alcance de ese sistema. Conscientes de esa limitación, porque todos sabemos que sí, en efecto, se develaron las brechas en el país, las brechas de acceso a la educación digital, como en el mundo entero, pero en el Ecuador, por supuesto, es un gran, gran desafío. Conscientes de eso, hemos desplegado esta cantidad de recursos e incluso hemos reformado el currículo, lo hemos renovado, adaptado y actualizado para que los estudiantes, las familias y los docentes puedan implementarlo a nivel nacional. Eso ha servido muchísimo y emitimos las fichas semanalmente por subnivel y por disciplina para que todos estemos alineados. Y las actividades que se envían son para realización en el contexto familiar y de manera autónoma y responsable. Por lo tanto, el hecho de que los colegios, y les hemos pedido a los colegios, que no exijan una conexión del día a día, no se trata de trasladar el aula presencial al aula virtual, eso no garantiza la calidad de la educación. Lo que tiene que implementarse es una forma de enseñar nueva, estrategias que permitan la interacción, hacer seguimiento del estudiante, apoyar a la familia, eso es lo indispensable y para eso hemos desplegado una serie de herramientas y estrategias que están al servicio de toda la comunidad. Hasta el momento, solamente en uno de los regímenes, porque ahora recién vamos a estar los dos juntos, hemos tenido un millón y medio de usuarios que hacen uso permanente de la plataforma educativa con infinidad de recursos y plataformas a su vez que se conectan. Por lo tanto, es momento de hacer uso de todas las estrategias innovadoras que no hagan que el niño esté desde las 8 de la mañana con recreos, hora de almuerzo y después incluso en la tarde clases escuchando a un profesor con el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el profesor. Eso no es lo que se ha pedido, ese no es el modelo pedagógico que el Ministerio de Educación ha emitido. Y por otro lado, seguimos trabajando con CNT, con Mintel, con el proyecto Conectando al Futuro en el cual se han unido la cooperación internacional, el sector privado, los gobiernos autónomos para cerrar más aceleradamente las brechas digitales y poder proporcionar a los niños más acceso a la conectividad. Ahora, si bien toda la realidad que estamos viviendo implica una adaptación a esta nueva realidad, cambio en el sistema pedagógico y todo, pero la realidad también nos marca algunas decisiones, ¿no? Y es este sistema del que usted habla en que no debe haber un profesor o niños conectados cinco, seis, siete horas al computador, pero eso implica que tiene que tener padre y madre o por lo menos madre que esté todo el día pendiente también de ese niño, de que pueda recibir esa guía que el niño necesita para poder aprender. Pero ahí viene el tema, las madres y los padres tienen que irse a trabajar, Ministra, o tienen el teletrabajo. Entonces, no pueden estar pendientes de ellos. Y por eso algunos colegios han implementado un sistema para que los niños puedan tratar de desenvolverse solos, pero necesitan estar pegados al computador. Entonces, ¿cómo evalúa esto y cuáles van a ser los resultados? Sí, yo creo que en eso nuevamente hay que ser innovadores. Las instituciones educativas tienen que comprender la circunstancia de la que está planteando, Llané con toda la razón, y en ese sentido y por eso hemos emitido un currículo que permita justamente esta autonomía. Los niños pueden hacer actividades de manera más bien hasta lúdica, entretenida. Tienen la teleeducación, aprender la tele, tienen la radio que les explica. Yo sé que la educación particular tiene autonomía para ejercer su, implementar su currículo, pero es hora que también la educación particular inove en la educación y se reinvente. Todos nos estamos adaptando, y lo ha hecho. Por supuesto que lo ha hecho, pero justamente tenemos que comprender la situación que vive la familia. Es por eso que nosotros, precisamente, por solicitud de la sociedad, es que estamos pensando y tenemos ya listo, y está en la página web del Ministerio, los lineamientos y protocolos para prepararse a un posible retorno a clases, que como sabemos no es totalmente presencial. Son horas de tutoría presenciales, son momentos de encuentros que, como bien lo hemos manifestado, los niños lo necesitan, no solamente por el tema de aprendizajes, también por el tema de necesidades socializaciones, psicoemocionales, y que por supuesto se lo hará solo cuando la comunidad esté de acuerdo, cuando la familia esté de acuerdo y los cohes estén de acuerdo. Y allí quiero insistir que por eso, como Sistema Nacional de Educación, hemos flexibilizado a través de las tres modalidades. Flexibilizamos la normativa y la oferta educativa para que las familias puedan escoger cómo educar a sus hijos y también las instituciones educativas. ¿Cuándo cree usted que se puede empezar un plan piloto o unas pruebas? ¿En qué cantón se podría ya empezar con este sistema semipresencial? Es decir, que los niños van por días o unos días de la semana van unos, otros días de la semana van otros. Bueno, nosotros en el sistema fiscal, como lo hemos venido anunciando y estamos esperando tener todos los acuerdos listos, lo empezaremos con énfasis en el área rural, que en efecto ellos han convivido de manera permanente, para ellos han mantenido cierto autoaislamiento, pero en este momento ellos mismos nos están solicitando que los acompañemos y eso vamos a hacer justamente con este retorno progresivo y todas las medidas de seguridad y acuerdos. Pero aparte de eso, el COE Nacional emitió la disposición de que se aprobarán de manera opcional aquellas instituciones que planteen ser parte del piloto. Al momento podríamos decir que tenemos dos propuestas en la sierra que se están analizando para que las presenten al COE Nacional y lograr su aprobación y empezar un pilotaje de implementación. ¿Podemos saber qué cantones son, en qué sectores, qué lugares son los que están pensando ya pedir esa autorización? En este momento es pichincha y por supuesto estamos esperando llegar al análisis de toda la propuesta que la presenten al COE Nacional y por supuesto hablar nuevamente con los respectivos COEs cantonales para que haya un acuerdo total y poder hacer una implementación efectiva. Eso va a servir incluso a toda la sociedad para ir perdiendo un poco el miedo e ir viendo la necesidad de ya convivir en nuevos escenarios como lo está haciendo el mundo entero. Con todos los desafíos que hay por delante el mundo entero sabe que hay que retornar a una nueva normalidad pero tenemos que enseñar a nuestros seres queridos ya habituarse a eso. Mientras eso sucede y mientras podemos ir regresando a la normalidad como usted lo manifiesta hay preocupación también por dos cosas. Uno, los costos de este nuevo sistema educativo que sigue siendo un problema número uno para los padres de familia sobre todo para quienes atienden un sistema privado o acuden a un sistema de educación privada. Muchos colegios no han bajado ni un centavo la pensión y pues de alguna manera acuden o le piden al ministerio que intervenga porque definitivamente no es el mismo tipo de educación. No se puede, no se gasta lo mismo ni se invierte lo mismo en una educación presencial que en una educación online. Se pide esa consideración para que pueda haber una rebaja y también se considere la situación que se está viviendo a nivel económico. Muchos padres han perdido su trabajo. Hemos hablado varias veces de esto, ministra. Se ha manifestado que los colegios tienen autonomía pero los padres piden una intervención del ministerio para que haya mayor consideración. ¿Qué puede responder usted? Hemos tomado también varias medidas al respecto. Primero el diálogo permanente tanto con la educación particular como con las respectivas familias. Hemos siempre llamado a los acuerdos y compromisos dada la heterogeneidad de la educación particular porque de parte y parte tienen que ponerse de acuerdo. La ley humanitaria en el artículo 3 que aprobó la Asamblea Nacional le dio la responsabilidad a las instituciones educativas para que identifiquen las necesidades de las familias que están siendo afectadas por la crisis y que se dé hasta un 25% de descuento. Nosotros estamos pidiendo esa información a las diferentes instituciones educativas para ver qué mecanismos están implementando y a cuántas personas. Pero por otro lado, lo que hicimos también fue flexibilizar. Primero que hay una prohibición de incremento de matrículas y pensiones de este año, tal como la hubo también el año pasado, y la regulación de costos. El verdadero costo de la pensión está en la página web del Ministerio de Educación de todas las instituciones educativas, de los costos que fueron aprobados y que los colegios recibieron este año la resolución antes de iniciar el año. Por lo tanto, tienen que respetar ese costo. Por otro lado, emitimos lineamientos en los cuales se prohíbe, por ejemplo, la compra de uniformes, gastos extras en materiales e incluso en textos si es que ya han solicitado gastos para las plataformas o textos digitales en la educación particular, excepto que uno, dos, tres textos que sean fundamentales para complementar. Pero aparte de eso, hemos flexibilizado el sistema educativo de manera que, si bien es cierto que las instituciones no tienen la obligación de dar las tres modalidades en educación abierta, en casa y presencial para cuando sea, sin embargo, ya al momento tenemos 17 propuestas en firme de esta educación abierta a nivel nacional y no se digan las que hay a nivel internacional, de las cuales cuatro ya están totalmente aprobadas. Yo invito a las familias a que justamente analicen bien sus recursos, sus posibilidades, su forma de educar a sus hijos, porque precisamente para paliar la situación hasta que lleguen a acuerdos reales de efectivos para las dos partes, tienen muchas más opciones a cuales acudir. Por otro lado, la otra preocupación, y no sé si usted nos puede dar qué es lo que se recoge, qué tipo de información se recoge de lo que está sucediendo en la costa, pero hay preocupación por la cantidad de aprendizaje que puedan tener los niños, o sea, si realmente van a poder aprender en medio de toda esta adaptación, situación, sistema, estrés y todo lo que estamos viviendo, más los cambios en el sistema educativo, y cómo va a ser el sistema de evaluación. Eso hace mucho énfasis. ¿Cómo se va a evaluar los resultados de este sistema? Bueno, sí, cuando cerramos el año, el ciclo cierra, en efecto solicitamos que los niños pasen del año y la evaluación era evidenciar que están en contacto a través del portafolio. Debo decir con gran satisfacción, preferiríamos decir que ningún niño, pero debo decir que del más de un millón ochocientos cincuenta mil niños que son los estudiantes de la Sierra y Amazonía, solamente aproximadamente mil quinientos no entregaron el portafolio, los que además son un desafío para nosotros y estamos todavía identificándolos porque no queremos que ninguno abandone el sistema escolar. En el caso de la costa estamos teniendo también, haciendo un seguimiento total, y aquí el tema de evaluación, sí, habrá ya evaluación en el sentido de, no si es bueno o mal estudiante, o sea, cumplido o no con el TBER, pero sí estar seguros de que están conectados al sistema y que están haciendo un esfuerzo y que van progresando. Pero aquí debo decir, en el caso de la educación particular, obviamente tienen sus sistemas de seguimiento, que es más fácil decir si el niño está cumpliendo o está progresando, y también evaluar al docente. En el caso del sistema fiscal, lo que no podemos hacer por nada del mundo es tratar de ser excluyentes en un momento dado y hacer que un niño que no ha podido contactarse pierda el año cuando a lo mejor, a lo mejor porque la gran parte del Magisterio Nacional ha demostrado una mística maravillosa y lo reconoce la sociedad entera, pero a lo mejor el docente no ha hecho el esfuerzo suficiente para contactarse con ese niño. En estos momentos estamos en un año preelectoral y ahí aprovecho para justamente decir, es terrible ver cómo un par de gremios convocan a sus docentes a dejar a nuestros niños a un lado, a paralizar el servicio educativo que está totalmente prohibido por la Constitución, igual que salud, y en ese caso, ¿cuál será la consecuencia? Que a lo mejor el niño tenga que perder el año porque el docente no lo contactó, porque el docente lo abandonó. No sería justo. Así que estamos generando sistemas de evaluación y seguimiento a nuestros estudiantes con el afán de que no abandonen el sistema, sigan adelante, nivelarlos de manera diferenciada, pero también a seguimiento a nuestros docentes para estar seguros de que en qué los tenemos que apoyar para que sigan contactando a sus estudiantes. Aquellos maestros o docentes que no atiendan el sistema, que abandonen a sus alumnos como usted acaba de manifestar que puede ser posible. ¿Tendrán algún tipo de sanción? ¿Se prevé eso por parte del Ministerio? El Ministerio de Educación, por supuesto, tiene un seguimiento permanente y apoyo permanente al docente ecuatoriano a través de las fichas pedagógicas, capacitación, les pedimos reportes semanales para ver exactamente qué problemas tienen, cómo ayudarlos, qué hacer. Sabemos que la cuestión digital es una limitación. Por supuesto que lo sabemos y por eso hemos desplegado una cantidad de recursos paralelos para que el sistema educativo continúe. Pero la Constitución lo prohíbe, nosotros como Ministerio de Educación no podemos pagar salarios a personas que no reportan su trabajo porque la incitación de los gremios es no reporten su trabajo, paralicen el sistema y no reporten su trabajo. Es decir, los ponen en riesgo de perder su trabajo porque obviamente con fondos públicos no podemos pagar personas que no están haciendo su trabajo. Yo sería la primera aglosada por Contraloría. Entonces, en ese sentido y por supuesto tienen todo el derecho del mundo a reclamar y estamos en diálogo permanente con ellos explicándoles la situación y buscando soluciones. Tienen todo el derecho del mundo a sentirse afectados por la falta de puntualidad que ha habido en los pagos por la crisis que estamos atravesando. No es voluntad de nadie. Pero lo que no puede es afectar a la educación de los niños, niñas y jóvenes y eso es uno de los principales artículos prioritarios en la Constitución. Bueno, justamente a eso iba la preocupación de algunos maestros desde que no se les ha pagado dos meses. Me parece que se les debe en este momento. ¿Cuándo podrían ponerse al día, ministra, tomando en cuenta toda la situación que usted acaba de decir, que el país está en crisis? El mes de julio ya fue cancelado totalmente. Solamente queda un mes pendiente, que es agosto. Se está haciendo todo el esfuerzo sobrehumano. Como digo, mantenemos diálogos permanentes con ellos. Aquellos gremios que justamente acuden a los diálogos lo comprenden y hay gremios, debo decirlo también, que se han portado de una manera increíblemente responsable y proactiva. Motivan a sus docentes, los capacitan, abren plataformas y un poco les explican y les transmiten la información de primera mano cómo vamos. Hay otro par de gremios, y yo quisiera en eso, a nuestros docentes y Magisterio Nacional, que en este momento están siendo más valorados que nunca, que solamente vean los nombres de aquellas personas que les están pidiendo que dejen sus trabajos, que dejen a los niños, que incumplan y están poniendo en riesgo sus trabajos, que solamente vean los nombres, cómo de manera inmediata y muy próxima serán candidatos a la Asamblea Nacional. Pero yo creo que esa no es la forma de hacer política, esa no es la forma de conquistar votos, porque ¿qué va a pasar cuando estas personas estén en la Asamblea? Si ahorita atentan contra la educación, contra nuestros niños, contra los puestos de trabajo de sus docentes, ¿qué va a pasar cuando ya estén en la Asamblea? Realmente es un poco preocupante y yo llamo a esa conciencia nacional y a la responsabilidad que tenemos a las próximas elecciones. Los liderazgos tienen que adaptarse al escenario de crisis que estamos viviendo, como lo han hecho toda la familia ecuatoriana, todos los trabajadores ecuatorianos, todos los docentes, porque han sido realmente, siempre les digo, ustedes son los héroes de la patria, si no hubiera sido por la entrega y mística de nuestros docentes, quizás hubiera venido un quiebre social y emocional más pronto, y que no ha llegado todavía, casi llegando al sexto mes, gracias a su acompañamiento a toda la familia ecuatoriana. Una última pregunta, ministra, en medio de toda esta realidad, en donde ahora entra la campaña electoral, y usted ya ha manifestado el interés de varios dirigentes, de el gremio de los maestros, interesados tal vez en participar en política, como ocurre en todas las campañas electorales, pero mi pregunta es la siguiente, y no solo para el Ecuador, quisiera su concepto como educadora en general, y no solo como ministra, ¿qué es lo que va a pasar con los niños después de esta pandemia? Porque si tomamos en cuenta lo que sucede en el Ecuador, ya veníamos con un sistema que era cuestionado, ya veníamos con un pensum que decíamos, esto no está dando buenos resultados, es decir, no estamos teniendo niños que logran los conocimientos necesarios al final de su periodo de educación, para poder salir a debatirse en el mundo, para entrar a universidades fuera del país, para entrar a las mismas universidades aquí en el Ecuador, y ahora con este paréntesis, con este impase que estamos viviendo, ¿qué se espera? ¿Qué es lo que se prevé ya de parte de los especialistas en educación? ¿Qué va a pasar con estos niños que están ahorita graduándose? ¿Qué va a pasar con estos niños que están ahorita atendiendo y tratando de adaptarse a este sistema? Bueno, definitivamente ese es un gran desafío en el mundo entero, Jeanette, en efecto, y es un desafío apasionante. Como nunca estamos en interacción, todos los ámbitos de educación del mundo entero, porque estamos muy conscientes que esta crisis es única, en el sentido de que no solamente es dolorosísima, sino planetaria. Por lo tanto, las estrategias eficaces para transformar la educación, no pueden ser solamente locales, nacionales, regionales, sino también globales. Y eso es lo que estamos conscientes ahora. Ahora, en este sentido vienen nuevas formas de aprender totalmente, nuevas formas de enseñar y nuevos aprendizajes. Cuando las personas dicen, es que mi hijo no está aprendiendo lo mismo que antes. Sí, en efecto, no está aprendiendo lo mismo que antes. Ya no se trata de masificar los contenidos, y muchos contenidos, centrados además del proceso de enseñanza-aprendizaje en el docente. Ahora se trata de reforzar habilidades para la vida, que están muy conectadas y relacionadas a la formación ética, a la formación en valores, metodologías, prácticas, vivenciales, experienciales, que hacen que el estudiante evalúe permanentemente, desde muy chiquito, cuál es la decisión correcta que debe tomar, qué está bien, qué no está bien, evaluando rápidamente desde varias perspectivas, viendo su pertinencia cultural, expresando sus emociones, su autocontrol emocional. Son nuevos aprendizajes y nuevas habilidades que justamente los currículos están priorizando y que son nuevas estrategias. Hacen que sea una escuela interactiva, unida a la familia, unida a la comunidad, en interacción con los deportes, con la espiritualidad, con el emprendimiento, con el medio ambiente, en armonía con todos. Así que creo que estamos viviendo un tiempo muy desafiante y definitivo para la transformación de la educación. Gracias, ministra, por estar esta mañana con nosotros. Seguiremos evaluando cómo va este sistema educativo, cómo va esta adaptación de los niños, maestros, padres de familia, a esta nueva realidad que estamos viviendo. Quizás simplemente como apunte, el hecho de que estemos en casa, deberíamos también aprovecharlo para poder tomar en cuenta toda esta educación en valores de la que tanto hablamos y esa educación en valores parte en casa. Allí es donde están las bases de esa educación en valores para poder tener niños que realmente luego puedan aportarle de una manera distinta a esta sociedad.